¡Hola amigos! ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hacer la receta de esta riquísima torta de ricotta. Les voy a cortar una porción para que vean lo rica y linda que queda por dentro. Como ven, acá adentro queda súper blanco el relleno y súper prolijo. ¿Comenzamos? Batimos la manteca con el azúcar. Agregamos 3 yemas de los 6 huevos que vamos a usar y un huevo entero. Todo con el batido. Una vez que logramos esta crema, vamos a incorporar el esencia de vainilla. Una cucharadita de sal. Dos cucharaditas de polvo para hornear. Y la ralladura de limón. Mezclamos bien. Y luego vamos a incorporar el harina con un córner de a poquito. Este tipo de masa no se amasa. Es un tipo de masa quebrada, pero que lleva polvo para hornear. Solamente la vamos a unir y la vamos a envolver en film y llevar a la heladera por lo menos por media hora. Para preparar el relleno de ricota, vamos a usar una que sea bien, bien cremosa. A la que vamos a mezclar con queso, que sea cremoso también, en lo posible doble crema. Es el que usamos para untar, eh. Y perfumamos con esencia de vainilla. Y ralladura de limón. Mezclamos bien. E incorporamos el azúcar y las claras. No necesitan batido. Así que vamos a incorporarlas de a poquito hasta que se absorban en la ricota. Mientras tanto vamos a ir precalentando el horno. Una vez pasado el tiempo necesario, vamos a retirar la masa de la heladera. Y la vamos a dividir en dos partes. Para empezar a armar la torta de ricota. Vamos a necesitar una parte para la base y otra parte para la tapa. Les cuento que en mi caso no voy a usar un molde de tarta tradicional. Sino que en su reemplazo voy a utilizar este tipo de molde desmontable. Que ustedes van a ver que cuando yo lo haga, los bordecitos y toda la forma va a quedar preciosa. Y mucho, mucho más fácil y presentable que la tradicional. Entonces, cortamos las dos mitades de masa. Tomamos una. Espolvoreamos con un poco de harina la mesa. Porque esto tiene mucha manteca. Se nos va a pegar. Vamos a espolvorear también el palo de amasar. Y con cuidado vamos a estirar sin que se pegue a la mesa. Para colocar la masa en la base. No presionemos mucho ni tampoco nos volvamos locos. Porque esta masa se va a romper ahora cuando la tratemos de trasladar al molde. Pero igual todas esas imperfecciones se van a borrar cuando la unamos con los dedos. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces, con los dedos, ahora vamos a tratar de repartir la masa. Formando aquí al costado un bordecito como un contenedor para que nos contenga bien el relleno. Si ven que se nos pegotea mucho con el calor de las manos, nos ponemos harina en los dedos. Y seguimos presionando para dar la forma bien pareja. No tengan miedo de poner harina así, espolvoreada. Tampoco exageren. Porque igual lo va a absorber la manteca y el relleno y no va a pasar nada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el borde tenga que tener un grosor parejo. Esta parte de acá, ven, tiene que estar parejita a todos los lados. Una vez lograda la forma deseada, vamos a volcar el relleno de la ricota. Y luego vamos a formar la tapa y se la vamos a colocar encima. Así que volvemos a espolvorear la mesa. Espolvoreamos también el palo de amasar. Y con el resto de la masa, vamos a darle una forma circular. Tratemos de no toquetear mucho porque es manteca. Yo les dije que esta base es manteca y se nos va a derretir en los dedos. Es muy difícil de manipular. También si quieren, yo porque no tengo ganas de andar cortando el film, pero pueden poner un film o una bolsa de nylon encima y estirar arriba y abajo. Medimos con el molde. Que lleguemos viendo las medidas exactas. Y vamos a envolver el palo de amasar para poder fonsar el molde otra vez. Colocamos. Más prolijamente posible. No tengan miedo en esta parte porque no les va a quedar de forma. Me cortamos el excedente. Y vamos a acomodar y presionar hacia los costados. Esto que se ve así, como si fuera un repulgue de esprolijo, les cuento que va a desaparecer en el horno. Esta parte, que a veces es inevitable llegar a cubrir todo, bueno, cuando se corre con el agredo, se va sacando y se va a completar con los recortes de masa. Les cuento algo. La preparación de la ricota que tiene claras de huevo va a inflarse. Esto se va a crecer y luego va a bajar. Y en todo ese proceso, la masa se va a fundir con la manteca y todo va a quedar lisito y precioso. O sea, esta desprolijidad que se ve acá, va a desaparecer. Ahora con las dos yemas que nos sobraron de los seis huevos que teníamos en total, vamos a pintar por encima. Y luego, para finalizar, antes de llevar al horno, vamos a tomar una cuchilla y vamos a hacer unos pequeños cortes. Más que cortes, van a ser marcas. Que en este caso las voy a hacer así, primero. De esta forma. ¿Para qué es esto? Además de, después de darle una bonita terminación cuando se cocine, va a ayudar a que todo, cuando se infle, baje en forma pareja. Que todo lecito y en la misma altura. Hacemos así. Y ahora, en forma albiez. Hacemos otros tajitos. Sin llegar a cortar la masa, así solamente marcarla. Una vez que tenemos esto así, lo llevamos al horno. Retiramos del horno y pasamos un cuchillo alrededor. Desmoldamos despacito y dejamos enfríe. Y de esta manera terminamos con la receta. Así nos queda la torta de ricota súper, pero súper prolijita, tanto en los bordes como en la superficie. Espero que les haya gustado. Si es así, me regalan su like. Los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme por Facebook, por Twitter y por todas las redes sociales. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!